¿Usted quiere incendiar esto? Pero Marcelo, la realidad es que la responsabilidad la tiene que buscar al mismo gobierno. Un gobierno cuando asumió, miraba al paso y decía, el problema de los argentinos es la pesaderencia. Pasaron tres años y medio. Todos los indicadores son más negativos. Todos perdimos calidad de vida en estos tres años y medio. ¿Y qué plantea ahora el gobierno? Que el problema es el futuro, el futuro gobierno. ¿Cuándo se van a hacer cargo de los errores profundos que han cometido? ¿Ustedes no quieren que se adelanten las elecciones y que se adelante la entrega de poder? Bajo ningún punto de vista. Eso me parece que no está en discusión. Creo que todos lo que queremos es que si el gobierno asuma la responsabilidad que tiene, desactive muchos de los problemas estructurales que ha generado, porque muchos de ellos se vinculan no solo al dramático presente, sino también los enormes condicionamientos que le va a dejar a una futura administración.